muy buenas muy buenos días bienvenidos caballeros buenos días días buenos días buenos días ¿cómo están? hola ¿cómo están todos? ¿cómo les va? bienvenidos ya listos ¿qué les pareció la carabina de Ambrosio? buena ¿no? buena como siempre cada ocho días pues miren tenemos el video precisamente que presentó ayer Laida Sanzores a pesar de que le habían concedido un amparo y Alito ahí está pegando el grito en el cielo finalmente a Laida Sanzores el amparo le hizo lo que el viento a Juárez o lo que el viento le hace al presidente López Obrador con las oposiciones al Tren Maya cualquier otro proyecto vamos a ver lo que dijo Alito y regresamos ahorita a comentar no me digas bueno creo que no envié así que ahorita lo envío o sea que tú sí hiciste caso al amparo sí oye sí está ah no no es cierto es que es el de Litio no Alito era Alitio bueno pues si gustan si gustan vamos entrando en materia mi querido Alejandro Almazán qué decir de este audioescándalo que ahorita lo vamos a poner porque es un video cortito pero que qué barbaridad no hay es un asunto ya de la piel de teflón en la clase política que no importa el nivel del lenguaje de el escándalo de la exhibición sigue este personaje ahí y además ya le dio la orden y ya le dijeron que sí todos los diputados y senadores del partido revolucionario institucional ya le dijeron que sí a Alejandro Moreno de que sí van a hacer un boicot y no se le van a hacer vacío no se van a presentar en al debate abierto que va a haber en la cámara de diputados con la reforma electoral que está presentando el presidente Andrés Manuel López Obrador le van a hacer un vacío al parlamento abierto así que no importa que salga qué decir al respecto Alejandro pues mira al final yo creo que Laida ha ha logrado ¿no? lo que lo que quizá muchos hubiesen querido en el sentido de destrozar a un a un periodista exhibir a un periodista corrupto ¿no? creo que el audio de ayer a mí lo único que me deja es bueno pues hay que ponerse a un lado con palomitas esperar ¿no? y ver cómo cómo se destrozan entre ellos mismos ¿no? creo que tarde o temprano les alcanzó bueno más temprano que tarde los alcanzó sus contradicciones los alcanzaron sus contradicciones sus sus pactos con la política y hoy pues todos esos periodistas tienen que morderse la cola ¿no? o sea estamos hablando digo el público debe saberlo ¿no? ayer se mencionó a tanto a López Dóriga bueno aunque López Dóriga lo pone como como víctima ¿no? pero López Dóriga Ciro Gómez Leiva Carlos Marín Rafael Cardona Antonio Navalón pues todo y digo seguramente le faltaron más pero pues son todos estos periodistas que de una u otra manera han tenido estos privilegios en el poder y hoy pues se les están derrumbando ¿no? y se están peleando ahora entre ellos o se van a tener que traicionar entre ellos entonces yo creo que lo divertido de este asunto es ver como como estos periodistas se destrozan el canibalismo ¿no? periodístico va a estar va a estar muy bueno es una pues es una pena que digo por lo menos yo hablaré de Ciro Gómez Leiva que en algún momento pues me me enseñó mucho de lo que yo sé y era un buen periodista ¿no? es una pena en lo que en lo que se haya en lo que quedó reducido le tengo les digo les tengo le tengo un aprecio una cuestión profesional pero se perdió y hoy bueno pues tendrá que asumir las consecuencias ¿no? igual que otros periodistas así que bueno Alito bueno y algo más creo que Laida al final hizo bien en el sentido digo obvio yo no soy no soy mujer no soy feminista al contrario soy un misógino feminista pero lo que sí sé dentro de mi misóginia feminista esa es una especie nueva acabas de 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 no no eso de tener a Ingrid ahí güey no no pero misógino feminista es una buena frase muy bien pulida de Carlos Monsiváis de hecho así se llama un libro y pero lo que sí creo es que bueno Laida lo que ha hecho es pues denunciar a un depredador ha denunciado a un tipo que bueno pues se aprovecha de su poder no y pues logra ser un depredador con las mujeres o sea eso es eso para mí es el gran escándalo es decir está denunciando un depredador y sin embargo las priistas y otras y otras conductoras Adela Micha ¿no? y varias más están defendiendo alito ¿no? están defendiendo en este sentido a un depredador bueno pues entonces que al rato no nos vengan a salir con que son feministas ¿no? pero bueno pues ese no es asunto mío yo como les digo soy un misógino feminista pero desde mi misoginia veo esa parte de la complicidad es todo ¿cómo ves este tema Manuel Hernández Borbolla? más allá de lo que plantea Alejandro que me parece a mí también importante y puntual que sí la verdad es que sí no entiendo cuál es la esa idea de concentrar los esfuerzos en defender al victimario y olvidarse de las víctimas este audio que se da a conocer dando datos elementos que pues muchos ya teníamos una idea pero es distinto tener la idea por el proceder de los de estos colegas periodistas y eso es una forma de enfocarlo pero otra muy distinta que alguien que tiene capacidad de hacerlo diga pues yo les di dinero para que hablaran bien de mí y bueno ahí está toda esta situación con estos comunicadores ¿cómo ves tú este este nuevo capítulo de la carabina de Ambrosio o la hora del jaguar o la hora pico como le quieran llamar mi querido Manuel sí pues evidencia la manera en que en que se ha manejado históricamente la relación entre la prensa y el poder en México no hay una revelación como tal pero sí muestra pues cómo cómo opera la política y su relación con los grandes medios de comunicación corporativos tras bambalinas no este asunto de que pagas para que hablen bien de ti pues es es algo algo conocido algo sabido que 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 ha sido operado históricamente la la prensa en México pero pues ahora tenemos la posibilidad de de documentarlo más con estos audioscándalos que siguen y siguen dando de qué hablar no es increíble la enorme cantidad de audioscándalos que que ya suma Lito Moreno y ahí sigue aferrado al al poder en el PRI y que no se ve que haya grupos dentro del PRI que lo vayan a a a poder sacar al menos inmediatamente no es es de llamar la atención lo lo aferrado y lo lo pues firme que hasta el el momento parece que 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 sigue ahí en el cargo no o sea cómo puedes tener un un pues un presidente de un partido político en cualquier otro país ya ya hubiera tronado un político con la mitad de los audioscándalos que que ya suma Alito Moreno no es es tremenda esta situación y pues obviamente que que ahí hablaba de de varios comunicadores que eran sus cuates o sus sus compas no o sea este una con una relación ahí como este pues de complicidad yo lo he comentado en repetidas ocasiones los varios de estos comunicadores nostálgicos del régimen neoliberal que son realmente nostálgicos del chayote que recibían por parte de estos grupos pues son corresponsables del desastre de país que 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 dejaron es decir muchos de los que ahora se les llena la boca criticando al gobierno de López Obrador este por la situación de la violencia por ejemplo pues fueron cómplices y son corresponsables de este desastre porque a final de cuentas grandes directores de periódicos este y de la prensa corporativa pues lo que han hecho es es lucrar con la información pública extorsionar a varios políticos para que les paguen sumas millonarias a cambio de no publicar ciertos temas o cierta información y de alguna manera pues son corresponsables de de este desastre ¿no? lo que pasa es que no se asumen como como tales y desde la comodidad y desde la seguridad que les da estos espacios de privilegio en los medios de comunicación pues tratan de instalar narrativas que favorezcan a estos grupos o sea varios de los de los temitas que suelen sacar pues tienen la finalidad de de beneficiar políticamente a al a varios partidos de los de los que hoy son en el bloque opositor de los cuales se beneficiaron muchísimo es decir estos tipos han estos estos políticos del del PRIAN del PRIPAN el viejo régimen pues construyeron fortunas millonarias entre varios comunicadores que hoy los defienden a capa y espada de una manera grotesca ¿no? vimos ahí a Adela Micha salir ahí a este hacer escándalo y defender airadamente los intereses del 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 viejo régimen este sin sin un ápice de crítica ¿no? es increíble como pues se se toca muy poco el tema de Alito Moreno y la gran prensa corporativa porque pues de alguna manera es como como darse un balazo en el pie ¿no? para muchos de estos medios y comunicadores entonces pues es asqueroso es repugnante lo que estamos viendo algunos que ya hemos pasado por por varias redacciones pues ya sabemos cómo se se manejan y se las gastan estos tipos pero increíblemente todavía hay alguno que otro ingenuo por ahí que todavía cree en 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 estas patrañas ¿no? entonces pues a mí me parece un un acto grotesco que evidencia pues cómo cómo se han manejado siempre estas estos tipos desde las cloacas del poder ya gracias gracias mi querido Manuel Temoris Greco pues ya tenemos aquí ahora sí los videos los audios vamos a escucharlos y regresamos contigo cuando sale un madrazo en una columna o un comentario de eso ¿tú cuál no has visto que eso pasa en tribuna en crónica o en telemán nunca nunca jamás la comunión que había mandado un artículo la tribuna he juzgado mandado un artículo poniéndome en toda la madra ¿cómo hizo de una? ¿la sintieron? pues se le mandaron a él ¡ah! eso se le dio se le dio un artículo donde hable maravillas de alito y le pones su nombre y lo publicas y salió y al otro día se le dieron a él ¿sabes a la mujer? sí y le damos a la mujer oye yo llevo 25 años tú sabes que pisa la vida de alito y esto la dos escribes quieres escribir lo escribes en tu espada en el periodo lo escribes en tu madre que bueno que yo no tengo un periodo de cocadrón su mamá en la primera de la plaza es una puta a mí me vale ver eso así vale verga lo que diga chingue su madre te lo juro ya te lo dije yo porque no he querido ser un hijo de la chingada te pones un abrazo ¿qué quieres que decirle yo? no madre ¿cómo estás avanzando a mi canos? ¿cómo no? vas y le tomas esto que es una prostituta la verga y vas a ver tú se vuelve a sacar o no toma a todos a un hijo y a la puta madre y a sus máquinas no una verguiza no pasa nada papito así te van a decir no aguantan yo no soy periodista pero soy político y sé que es lo que me ha dado como cuando me dio un cabrón que me pega agarré y dije ¿cuántos narcos de esta madre? si no la metes y dije ven tómalo mándale un cabrón y que salude a su esposa hola señora ¿qué te ves? se la dan cogiendo y yo no me merezco eso es mi familia entonces ya lo sabes hermano es tú tu negocio y ven tú escribe lo que ya te he escuchado de rodillas viene y aquí lo hago mira te voy a decir donde yo daría por ponerte un ejemplo yo soy brother de los dos leones de proceso todos esos son mis brothers Rafael Cardona Jota Navarro yo también otro Ciro Gómez Leiva Carlos Marín todos esos son mis brothers y yo después ya Navarro un Rajal es la madre un Rajal es la madre un vergazo me hace decir que el Rajal es un periódico importante el Rajal es la madre pero ¿cuántos periódicos hay cuando se leen? el Rajal es la madre la pincha de la madre el Rajal es la madre te la pongo a hacer dos vergazos a lo que tú lees se acabó el desmarro tampoco aguanta que barbaridad es verdaderamente un patancísimo este hombre no hay ya manera de describirlo Raya cruza todos los límites de la indecencia este hombre ¿qué decirte Moritz Greco? híjole es que es o sea cruzan son tantos los aspectos son tantas las cosas que saltan aquí bueno lo primero es lo de que lo que decía hace un momento Manuel que esos periodistas son corresponsables me quedé pensando que a ellos en la escuela les dijeron que tenían que ser corresponsales pero entendieron mal y se hicieron corresponsables y si hay un tema con eso de la corresponsabilidad porque con frecuencia los medios de comunicación tratan de sacar las manos de las cosas que hacen así como nosotros no tenemos que ver nosotros nada más somos los mensajeros si es cierto que a veces el medio es el mensajero pero otras veces también el medio es cómplice o sea me quedo pensando por ejemplo en la operación de simulación de una investigación por el caso Ayotzinapa en el que hubo manipulación de pruebas de instrucción de evidencias fabricación de escenarios y sobre todo tortura de supuestos culpables esto necesitaba de una pata o sea esta operación necesitaba convencer a la opinión pública y para ello pues serán instrumentales los medios de comunicación que se prestaron a servir como los que llevaban esta invención a la gente por ejemplo en donde acaba la responsabilidad por la tortura la tortura acaba solamente en las personas que están en un cuarto golpeando o torturando un preso o la tortura acaba en quienes ordenaron esto en los jueces que la dieron por válida o también tiene que ver con aquellos medios de comunicación y periodistas que a sabiendas de cómo funciona el sistema judicial mexicano a sabiendas de cómo se obtienen pruebas en México trataron de hacer pasar las declaraciones obtenidas bajo tortura como reales o sea estoy pensando por ejemplo en Héctor Aguilar Camín o en Héctor de Mauleón que a pesar de que ya se había ya habían sido impugnadas las declaraciones arrancadas bajo torturas de varios testigos que supuestamente habían dicho y no lo habían hecho que a los chicos los habían quemado en el basurero de Cocula ellos decían pero no se puede contradecir lo que dijeron estos tipos aunque fue bajo tortura eso yo creo que eso es una corresponsabilidad porque si no hubiera esta clase de gente dispuesta a tratar de convencer a la opinión pública de que los actos realizados por la policía por los supuestos investigadores son legales y son legítimos no estaría completa la operación yo creo que si hay responsabilidades o corresponsabilidades como dice Manuel ahora lo del o sea es tan asqueroso todo lo que dice Alito pero creo que una cosa que me llama la atención es que las mujeres y la sexualidad de las mujeres siguen siendo un arma arrojadiza siguen siendo utilizadas como un arma arrojadiza o sea en la política mexicana y también en el periodismo y también lo vemos mucho en redes sociales que el tratar de desvestigiar a una mujer convertirla en un objeto para desvestigiar a un hombre es sigue siendo un recurso habitual sigue siendo empleado de manera cotidiana es una misoginia y no es feminista por ejemplo que dice Alito que van contra la mamá de alguien que molesta a Alito y dicen es una puta o dicen que van a una a Rosara Mijangos a quien no conozco pero que bueno que lo que lo molesta hay que tratar de difamarla y es porque es una prostituta pero también si es un hombre el que le está molestando entonces no van a golpear directamente al hombre sino están sino a tratar de convertir o de ponerle un cuatro crear un montaje un truco para hacer parecer que la mujer le está poniendo el cuerno entonces por lo tanto siempre se sigue empleando a las mujeres y su sexualidad como una una forma como un arma de de destrucción de la imagen de las mujeres y de los hombres que están relacionados con ellos entonces o sea seguimos instalados en una política misógina machista del del siglo 19 y es vergonzoso o sea realmente Alito y yo creo que su problema personal es ser un bocón o sea ser un tipo que expresa que no que no tiene reparos en expresar toda su porquería pero me parece que representa a muchísimos políticos y muchísima gente en México que sigue pensando y actuando de esta manera la diferencia es que a él le pusieron unos micrófonos o le interceptaron las comunicaciones y a otros no y por último ese tema de la intercepción de las comunicaciones también vimos si ya hasta al fiscal general de la república se hace cotidiano que lo que lo que lo que lo alambreen pues entonces ¿quién está libre de eso? hay hay personas que creen que pues no están metidas en la política o en el periodismo o en alguna actividad sensible y por lo tanto no están expuestas a ser espiadas pero o sea ya durante el peñanetismo y probablemente también está pasando en ese sexenio pero tenemos datos del peñanetismo en que la la venta la compra y venta de sistemas de de espionaje digital con el con el argumento de que de que solamente se vendían a entidades gubernamentales bueno todo hubo hubo un tráfico y probablemente estamos teniendo un tráfico enorme de esos sistemas y seguramente uno no tiene que ser alito o o laia sanzores o alguien así para tener acceso a alguien que tenga uno de esos sistemas seguramente hay freelancers seguramente hay compañías o individuos que tienen que están usando esos sistemas y que están saliendo a pescar espían aquí espían acá y hasta que encuentran alguna información que parezca sensible y entonces buscan a la persona que podría estar interesada en esa información que puede ser redes de tráfico de personas redes de de robo de autos pueden ser personas que estén intentando esclavizarse sexualmente a alguien o redes de despojo de propiedades o sea yo no veo una conciencia pública de lo que está ocurriendo o sea estamos muy divertidos viendo cómo se espían unos a otros sin darnos cuenta de que todos y todas estamos expuestos y que y que eso son esto no va a parar de crecer y no hay no no se ven ni en los legisladores ni en las autoridades a ningún nivel una una conciencia de que tenemos que hacer algo para ponerle un alto al espionaje ahora es muy divertido que expongan al lit pero al rato nos va a tocar la cualquiera de nosotros incluido al apreciable público que nos está escuchando ahora nada más hay que recordar que al inicio del gobierno actual el presidente López Obrador comentó entre bromas y veras que había encontrado un aparato de espionaje en una de las oficinas que ocupaba él en Palacio Nacional desde ese momento a mí personalmente se me encendieron las alertas justamente porque yo desde aquel entonces dije a ver si al presidente de la república son capaces de espiarlo y la respuesta de Andrés Manuel López Obrador es tan pocosa la verdad que se fue o tan dándole tan poca importancia a algo tan grave creo que esto va a empeorar y efectivamente creo que sí como tú bien dices Temor y si esta situación está pues cada vez más fuera fuera de control si el fiscal general de la república lo espían al presidente de la república lo espían aquí el tema es una qué medidas de seguridad tienen y dos quién espía qué suprapoder entonces es el que está aquí en México y habrá que tener cuidado no sé si Alejandro si quieres comentar algo más sobre este show cómico mágico musical o pasamos al siguiente tema que es también importante que tiene que ver con seguridad justamente Caro Quintero su captura toda la leyenda la construcción de historias y todo lo que ya se ha planteado sobre este escenario ahora sí que la pelota estoy en el querido Alejandro sí mira nada más cerrando lo de Alito dice una frase que dice yo porque no he querido ser un hijo de la chingada imagínate imagínate cuando quieras ser un hijo de la chingada Alito Dios nos ampare pero bueno sobre Caro Quintero mira fíjate que bueno primero dos cosillas estuve hablando con gente que estuvo como cercana a la detención y me contó me contó una historia me dijo fíjate que o sea porque se ha hablado de por qué no le decomisaron nada a Caro Quintero que luego luego lo apañaron bueno la historia que me cuentan es estaba en una fiesta Caro Quintero llegaron ahí a esa fiesta Caro Quintero echó a correr por eso participó la perrita este lo arrestan y de inmediato se lo llevan a un cuartel para hacerle el certificado médico que tienen que entregar porque o sea bueno que tienen que hacer porque lo querían entregar inmediatamente a Estados Unidos o sea lo iban a extraditar así en FA pero los abogados de Caro Quintero alargaron el el examen médico y eso les dio oportunidad a que su hermana de Caro Quintero quiera un amparo o sea me dicen que Caro Quintero les ganó la jugada que les que fue un poco más inteligente que ellos en ese sentido y bueno pues Caro Quintero ya no se va de extraditado ¿no? se va a quedar un ratito acá en México y bueno pienso que que Caro Quintero o sea tiene yo al principio decía no no pues ya es un viejo país ¿no? que no que no aporta mucho pero yo creo que su valor ahora que lo he estado reflexionando su valor es más pues tiene un valor histórico político ¿no? histórico pues porque es como esta gran leyenda del narcotráfico pero que habría que hurgarle más allá de que ah sí pues este fue el que este sembró marihuana y este fundó el cártel de Guadalajara etc yo creo que una de las cosas que habría que ver de Caro Quintero es pues su contexto ¿no? o ver de todos esos narcotraficantes el contexto para ir entendiendo cómo cómo es que se crearon estos personajes ¿no? es decir no no se crearon solamente de la nada sino que tiene que ver como toda una idiosincrasia y una una idiosincrasia de sinaloense pero también cómo Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos había hecho de Sinaloa la la tierra donde sembraba heroína tanto para la segunda guerra mundial como para la guerra de Vietnam ¿no? entonces habría que ir viendo también ir desmenuzando cómo los Estados Unidos de una u otra manera son corresponsables de estos de que existan estos liderazgos en el narcotráfico ¿no? porque digo un tema que se ha hablado mucho de Caro Quintero es como el cártel de Guadalajara en ese momento comandado más por Félix Gallardo y por Ernesto Fonseca Carrillo y lo platicábamos el lunes aquí de que ayudaron a la CIA al transporte de armamento para Centroamérica ¿no? para Nicaragua para El Salvador y otras guerras y eso de alguna manera les dio un poco de inmunidad ¿no? y de impunidad y pudieron hacer lo que sea entonces creo que por eso es el símbolo histórico Caro Quintero porque podríamos sacar como todo un contexto e ir haciendo la anatomía del narcotráfico en México y vamos a ver cómo está intrínsecamente relacionado a los intereses de Estados Unidos ¿no? y creo que tiene también un valor político en el sentido uno de que bueno para Estados Unidos es el que mató a uno de ellos entonces bueno lo quieren porque pues el Capitán América siempre necesita vengarse ¿no? pero creo que tiene otro valor político para López Obrador y que lo va a aprovechar muchísimo uno es que le sirve a su narrativa a López Obrador para decir miren no va a haber impunidad y por más años que pasen aquí ya se acabó ¿no? entonces creo que sirve para su narrativa yo no sé si esta narrativa sea cierta o no pero al menos le sirve para su narrativa porque en el fondo Caro Quintero si bien estaba en Caborca y estaba peleándose con los chapitos pues en realidad solamente estaba peleando en Caborca y en Altar ya no tenía mucha acción digo pues la edad también se lo impedió un poco y las enfermedades que tiene ¿no? me parece que de la próstata etc entonces eso le eso le complicaba a Caro Quintero entonces terminó asociándose con los González Peñuelas y con Edelmo Núñez que son los reyes de la heroína y que Estados Unidos en efecto los está busque y busque persiguiendo bueno pues este Caro Quintero terminó relacionado con estos personajes y de alguna manera cuidado por esta cuestión de la leyenda que significaba dentro del mundo del narco del mundo de la criminalidad Caro Quintero ¿no? y creo que otro como alguien me dijo ¿no? como le dije oye y lo de Caro Quintero fue algo que pactaron con los gringos dijo no 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 dice esto Caro Quintero es como cuando tú vas a una fiesta y llevas el pastel y López Obrador y López Obrador quería llevar el pastel ¿no? como en una cuestión de desagravio porque en efecto pues ha habido agravios entre entre Estados Unidos o diplomáticos dice López Obrador simplemente quería llevar el pastel no era otra cosa ahí no tiene nada que ver las presiones de Estados Unidos y hoy me parece que López Obrador otro valor que tiene de Caro Quintero pues es la información que podrían sacarle respecto a tanto a cómo es que salió libre ¿no? o sea cómo lo dejaron libre porque el otro día veíamos una carta que bueno una nota ¿no? de milenio donde una funcionaria de la cárcel donde estaba Caro Quintero contacta a Aristóteles Sandoval el ex gobernador de Jalisco asesinado y Aristóteles le lleva la carta a Peña Nieto y a los seis meses Caro Quintero sale libre ¿no? pero bueno ojo hay una crónica muy buena de Ismael Bocor que es de Río 12 en donde cuenta cómo un día Caro Quintero salió de la cárcel antes de que encontraron el resquicio legal y cómo salió de la cárcel fue a la noria hizo fiesta estuvo algunos algunas semanas por allá y regresó a la cárcel para luego seis meses de estar liberado ese me parece que es Caro Quintero en este momento ¿no? y bueno pues es la la DEA por supuesto que la que la codicia que lo codicia pero bueno pues se van a quedar con las ganas un buen rato pues parte parte de los mitos y las leyendas de Rafael Caro Quintero hace precisamente un julio del año 2013 tuve una entrevista con Jesús Lemus que tenía pocos días digo algunos meses de haber salido y estaba publicando su libro Los Malditos tenemos un fragmentito porque él comparte precisamente parte de su historia con Rafael Caro Quintero dentro del penal y lo que implicaba este personaje en comparación con todos los demás integrantes de cárteles que estaban presos precisamente en ese penal vamos a escuchar a Jesús Lemus y regresamos a comentar Jesús Lemus oiga padre si el pecado es algo que todos tenemos que diferencia hay entre usted y yo Rafael Caro Quintero en una anécdota que tú narras aquí en tu libro y que es un personaje que me parece que fue importante en tu estancia allá si sin duda yo pienso que fue un personaje que que me impactó conocerlo primero por el renombre y luego me impacta conocerlo cuando yo vivo en la celda 149 y él en la 150 y él era mi vecino de al lado y y me impacta conocerlo de su forma tan sobria tan callada tú no se podría imaginar bueno con esa con el peso de ese nombre con el peso de esa fama este tú puedes ordenar y hacer con cualquier preso lo que tú quieras pero no fíjate él es una persona sumamente reservada a pesar del peso de los años con una fuerza vital con una fuerza interior se le veía fíjate que sí yo pienso que es la personalidad más fuerte es más fuerte la persona de Rafael Caro Quintero que por la de sobre todos te vuelvo a decir su nombre la leyenda conocer a la leyenda en persona en vivo platicar bajar al comedor a un lado de él o caminando detrás de mí yo tuve la el infortunio de llegar a Puente Grande pero tuve la fortuna de conocerlo y de poder platicar con él algunas algunas cosas te digo nunca nunca hundé nunca hundé porque no se estila en la cárcel preguntarle al compañero la razón por la que se encuentra preso era el personaje la personalidad más fuerte imponente que se hablaba precisamente de Rafael Caro Quintero y yo me quedo yo quisiera trasladarlo ahorita a Temoris también la pregunta en la relación que está teniendo el gobierno actual el gobierno de México con la DEA el gobierno de los Estados Unidos los tratos o convenios que se tiene con la CIA y hablando de un personaje de este de estas características decía Alejandro Almazán pues a lo mejor habría que verlo como un personaje parte de esta historia de de los narcos en nuestro país pero también un personaje que en su tiempo fue muy poderoso queda clarísimo que estaba lejos de eso actualmente pero bueno yo tengo la presunción de que van a ser un destrabe rápido y si se va a llevar a cabo la extradición mucho más rápido de lo que de lo que se puede presuponer pero cuál es tu valoración Temoris de la relación que tiene México con los Estados Unidos y los convenios que se han hecho con la DEA presencia de agentes acá en nuestro país con esto con esto que sucedió con Caro Quintero bueno sabemos que el que el que el presidente es un pragmático no es una es una persona que que si bien tiene ideales que muy nacionalistas que expresa con frecuencia por el otro lado también como comprende la naturaleza de la interdependencia entre México y Estados Unidos una interdependencia que de hecho en en muy muchos aspectos es más bien dependencia de México al respecto de Estados Unidos él trata de mejorar los términos de esa relación este no no vamos a ver que 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 la policía mexicana tenga agentes aprobados de manera permanente ni oficinas en las grandes ciudades de Estados Unidos o sea no vamos a llegar a una relación de igualdad en donde nosotros podamos tener México pueda tener actividades policíacas y de investigación en Estados Unidos aprobadas como las que ellos tienen en México pero sí ha tratado de reparar o de aligerar hasta cierto punto estos desequilibrios y como dice Manuel bueno pues es el pastel que lleva a la fiesta intentando también pues reparar con lo que ocurrió el desaguisado del rescate del soldado de Cienfuejos que vino a alterar la relación entre entre México y Estados Unidos y la DEA y la CIA pero aquí hay que ver también la perspectiva histórica de qué es lo que está pasando en este caso porque en sí Estados Unidos como acaban de mencionar pues el Capitán América siempre siempre se venga nadie se escapa de su largo brazo y se hace justicia pero pero también hay mucho de simulación porque a la gente Kiki Camarena de cual se responsabiliza casi de manera exclusiva a Caro Quintero pues fue asesinado con participación de la agencia central de inteligencia de Estados Unidos de la CIA y no solamente él hay varios asesinatos y persecuciones que tienen que ver con esto lo cual es la perspectiva histórica en los años 80 en el gobierno de Ronald Reagan los Reagan quería deshacerse del gobierno revolucionario en aquella época revolucionario de los sandinistas en Nicaragua cuando Daniel Ortega todavía era una persona respetable antes de convertirse en un dictador pero en los años 80 ellos intentaban sabotearlo financiando a grupos de mercenarios que eran llamados los contras los contrarrevolucionarios que actuaban desde desde Honduras y Costa Rica el problema es que los legisladores estadounidenses se dieron cuenta de que había un desvío hacia ese financiamiento y le cortaron las vías a Ronald Reagan para que el dinero público estadounidense siguiera yendo hasta allá entonces ellos tuvieron que buscar otras formas de conseguir recursos y lo que hicieron fue al mismo tiempo que tenían su supuesta guerra contra las drogas estaban llevando cocaína y crack sobre todo crack desde Colombia hasta hasta Los Ángeles hasta barrios afroamericanos hasta barrios negros de Los Ángeles los inundaron de crack muy muy baratos con lo cual destruyeron a toda una comunidad y con los recursos que procedían de ahí los llevaban para financiar a los contras en Nicaragua y en Costa Rica ¿cuál era el punto fundamental que necesitaran para hacer este trasiego? México con la dirección no solamente con la federación de Guadalajara que era el grupo de 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 Caro Quintero sino con la dirección federal de seguridad entonces dirigida por José Antonio Zorrilla con al amparo de Manuel Bartlett Díaz entonces casi todopoderoso secretario de gobernación de Miguel de la Madrid ahí hubo una serie de asesinatos de la gente que estaba descubriendo pues la implicación del gobierno mexicano la implicación de la CIA del gobierno de Estados Unidos en este tráfico de drogas tráfico de armas que se estaba haciendo en esa época tráfico de armas a través de un traficante internacional de armas de origen alemán que se llama Georg Mertin bueno pues en 30 de mayo de 1984 casi unos meses antes del asesinato de Quique Calcamarena fue es el asesinato de Manuel Buendía aquí en Ciudad de México dos días después el primero de junio de los de los 84 asesinan a Jorge Juárez Vázquez en Coatzacoalcos en Veracruz Juárez Vázquez era un periodista que era el que le estaba pasando información a Manuel Buendía sobre pistas de aterrizaje que había en la zona de Coatzacoalcos que estaban siendo utilizadas en ese trasiego con los contras y la y que y que estaba siendo operada por agentes de la dirección federal de seguridad el para este tráfico el 9 de febrero del 85 es el asesinato de Quique Calcamarena presuntamente esa es la principal sospecha porque ahí estuvieron presentes y hay testimonios de agentes estadounidenses que lo corroboran como uno de apellido Berreyes que en donde hubo presentes no solamente los los hombres de la federación de Guadalajara y de Caro sino también agentes de la dirección federal de seguridad y agentes de la agencia central de inteligencia que operaba a espaldas de la DEA la DEA que es la agencia encargada de la aplicación de la política antidrogas de Estados Unidos no es es hasta cierto punto un patito feo entre las agencias estadounidenses entonces la CIA operaba sin que la DEA supiera cuando Kiki Camarena como agente de la DEA empieza a encontrar los rastros de que la propia CIA está involucrada además de la dirección federal de seguridad en este tráfico de drogas lo interrogan para ver qué tanto sabía sobre esas operaciones y cómo lo sabía cuáles eran sus fuentes y finalmente él muere en este interrogatorio es tan importante o era tan importante en ese momento mantener ese ejército sobre esas operaciones que cuando un periodista estadounidense Gary Webb lo descubre en 1996 él trabajaba para un pequeño periódico de San Francisco los grandes periódicos estadounidenses se dedicaron a desacreditar la historia que había publicado Gary Webb sobre este tráfico Gary Webb fue a Honduras anduvo por México y encontró las huellas de todo ese tráfico lo desacreditan y la CIA emprende una campaña de destrucción de la imagen de Gary Webb que lo condujo eventualmente al suicidio entonces cuando ahora dice la DEA que quieren a Caro Quintero para demostrar que sí están muy comprometidos con que tú no puedes tocar a un agente de Estados Unidos en realidad es una operación de escenismo porque todos saben que el gobierno de Estados Unidos a través de la CIA estuvo involucrado en el asesinato de Kiki Camarena como de Manuel Buendía como de Jorge Juárez Vásquez y en la persecución contra Gary Webb es que alrededor alrededor de la muerte de Kiki Camarena Salazar y el piloto mexicano Alfredo Zavala Abelar se han construido una cantidad importante de versiones y yo esta versión de la participación de la CIA y esta operación es de cambiar cocaína por armas la escuché en Guadalajara en 87 88 desde entonces tengo esa idea de que existe esta versión que la verdad que forma parte de esto que se ha ido construyendo yo no sé la verdad que no tengo elementos para decir si es totalmente cierto no lo descartaría pero tampoco puedo afirmar con tanta contundencia que ocurrió así de hecho es una versión que ha llegado inclusive a libros en algún capítulo de uno de los libros de Paco Ignacio Taibos en la serie de Velasco Ranshain hace menciones justamente a este tipo de estrategias en una investigación que hacía este detective tuerto por ejemplo en fin que se ha construido hay una hay un hubo en 1986 durante el reaganismo un un coronel Oliver North Sí todos estos testimonios surgieron también a partir de lo que interpretas el caso Irán Contras O sea el caso Irán Contras fue demostrado en juicio No, no, sí yo no digo eso Espérame, espérame Pero es el nombre claro contero Información para nuestra audiencia En 1986 hubo un juicio que fue muy publicitado en Estados Unidos sobre Oliver North porque Oliver North este coronel estadounidense fue uno de los grandes responsables de esta operación el escándalo llamado Irán Gate o Irán Contras quedó demostrada en la operación de venta de drogas para financiar a la contrarrevolución en Nicaragua No, eso sí de acuerdo lo que refiero es Quintero ahí el nombre el nombre Así es pero el tema es si esta operación fue realizada entre Colombia Honduras y Estados Unidos y siempre esas operaciones han requerido a México como punto de paso tanto de las drogas como de las armas tú necesitas hay un cómplice necesario en México y es ahí donde embona esta esta hipótesis sobre el papel de la Dirección Federal de Seguridad y las denuncias que está investigando Manuel Buendía con el apoyo de Jorge Juárez Vázquez Ah no, sí de Buendía yo no tengo mucha duda yo me refiero específicamente al nombre Caro Quintero ese es mi único argumento que alrededor de eso se han puesto muchas historias la verdad de Manuel Buendía sí ahí yo no dudaría mucho de que efectivamente encontró esa trama de hecho se publicó en algunas columnas pero mejor dejemos que Manuel nos cuente para no robar tiempo Manuel ¿cómo ves este tema? Pues para mí cuando tú te preguntas ¿por qué tanto interés de Estados Unidos en Caro Quintero? pues no tiene otra explicación si le quitas esta variable de toda la trama secreta de la CIA ¿no? o sea porque tú comparas el trato que se le ha dado a Caro Quintero por parte de la justicia o los aparatos de justicia estadounidense poniéndolo como uno de los días más buscados y peligrosos del FBI tras su liberación en 2013 y no tiene sentido o sea lo comparas con la manera por ejemplo en cómo en Estados Unidos liberaron al chino Antrax uno de los líderes de sicarios del cártel de Sinaloa le dieron libertad condicional de una manera relativamente sencilla y a las pocas semanas pues apareció muerto en Sinaloa el trato que han recibido el hijo del mayo Zambada por ejemplo y contrasta mucho con el énfasis que ha puesto los aparatos de control en Estados Unidos con Caro Quintero quien permaneció 25 años prácticamente encarcelado después de los acontecimientos de la muerte de la gente de la DEA Kiki Camarena y demás lo sueltan en 2013 y posteriormente el gobierno de Estados Unidos reclama y hasta ahorita se da una recaptura ¿cómo podemos interpretar este asunto? a mí me parece que más allá de las versiones oficiales que se han difundido hay una trama secreta que no tendría sentido si le quitamos estas otras hipótesis o estas otras variables es decir lo que le preocupa a Estados Unidos pues es que a final de cuentas Caro Quintero tiene información sensible valiosa que sumaría a estas versiones de que los aparatos de inteligencia estadounidense durante mucho tiempo han administrado buena parte del negocio de las drogas en México y en América Latina y no sólo eso sino que lo han utilizado con fines políticos para financiar operaciones encubiertas para dar golpes de estado en varios países de América Latina como lo hicieron desde la operación Cóndor acuérdense que la operación Cóndor desde la década de los 70 pues tenía esta lógica desde la retórica estadounidense de combatir al narcotráfico cuando realmente se combatían los grupos de insurgencia que estaban proliferando en varias regiones de América Latina entonces esta situación del episodio sobre o las versiones de que Camarena habría descubierto la operación de la CIA incluso se cita a un agente de la CIA de origen cubano a quien se le atribuye el asesinato de Camarena una versión que por cierto ha sido sostenida por tres ex agentes de la DEA entre ellos Phil Jordan que hizo algunas declaraciones recientemente y cada vez hay más hay más documentación sobre este tema yo ya lo dejaría de poner como una hipótesis y creo que la cantidad de información que se ha venido sumando en los últimos años va abonando completamente en ese sentido se está demostrando que la CIA ha utilizado este mecanismo durante muchos años y no lo ha dejado de utilizar en 2012 salió un reportaje en Panorama News en Chile en una serie de reportajes del periodista Patricio Meri en el cual se documentó que también el tráfico de cocaína desde Bolivia hacia Chile estaba siendo utilizado por la CIA y por altos funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera para financiar un golpe político contra Rafael Correa en Ecuador es decir estos mecanismos son bastante habituales ya tenemos hasta el reconocimiento explícito del ex asesor de seguridad de la Casa Blanca John Bolton quien ha dicho que efectivamente Estados Unidos ha planeado sistemáticamente golpes de Estado para proteger sus intereses entonces esto es lo que está de fondo con la detención reciente de Caro Quintero cuando tú lo contrastas con el trato que han recibido otros narcotraficantes en Estados Unidos pues dista mucho del manejo que se le suele dar desde las oficinas de las agencias estadounidenses hacia varios capos de alto perfil con excepción del Chapo Guzmán que también se convirtió en todo un suceso mediático y que ha sido utilizado con fines propagandísticos para tratar de mantener esta narrativa de la guerra contra las drogas cuando en realidad son los aparatos de inteligencia en Estados Unidos los que manejan este tema junto con todo el tema del lavado de dinero de los bancos estadounidenses porque ahora resulta que tampoco se habla mucho de esos temas de cómo en los bancos de Estados Unidos se lavan grandes cantidades de dinero del narcotráfico y esa parte no suele estar presente en las narrativas de cuando se habla de estos temas de seguridad y narcotráfico cuando tú le empiezas a sumar esas variables junto con otras como el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México hacia otras regiones de Latinoamérica la película empieza a cobrar una imagen cada vez más nítida de cómo realmente el negocio de las drogas en el mundo en América en el continente americano es administrado por los altos mandos de Estados Unidos entonces de alguna manera el papel de Caro Quintero quien fue un actor que estuvo involucrado en toda esta trama y que sigue vivo pues desde luego que le preocupa a Estados Unidos y también por eso llama la atención la manera en que la DEA se adjudicó inmediatamente la captura de Caro Quintero que luego fue desmentido por la embajada de Estados Unidos en México por un comunicado que lanzó Ken Salazar diciendo que solamente agentes mexicanos habían estado involucrados en la captura pero esto esto te habla de lo que comentaba Alejandro al principio del carácter simbólico que tiene Caro Quintero para las agencias estadounidenses que incluso en el comunicado que difundió la directora de la DEA resaltan el heroísmo de Kiki Camarena posicionando a Caro Quintero como la encarnación del mal como una especie de Bin Laden a la mexicana como una encarnación del mal que hay que erradicar etcétera es decir va mucho más allá de un simple traficante de drogas la cantidad de información de anécdotas que tiene Caro Quintero que podrían dar luz sobre este y varios temas pues creo que tiene mucho que ver con su captura y también la liberación de 2013 yo lo veo como un intento del gobierno de Enrique Peña Nieto por tratar de establecer una PACS-NARCA o una alianza entre un acuerdo entre los distintos cárteles de la droga lo cual permitió bajar hasta cierto punto los homicidios entre 2013 y 2014 pero ¿qué pasó después? pues al igual que pasó con muchos empresarios que se le voltearon a Peña Nieto incluyendo el grupo de Claudio X González y demás pues a partir de 2004 2014 con lo de Ayotzinapa con el caso de Javier Duarte con la corrupción tan explícita del gobierno se vio que no había viabilidad para confiar en el mirreinato de Peña Nieto y eso pues se echó al traste el gobierno de Peña Nieto fortaleció la postura de López Obrador rumbo al cambio de régimen en 2018 y también un repunte de la violencia de los grupos de narcotraficantes entonces realmente hay toda una trama secreta detrás de este asunto que yo creo que amerita analizarlo desde varias perspectivas para no quedarnos simplemente con la captura como si fuera un hecho aislado que se va a perder en una semana sino que hay una película completa que hay que tener en cuenta gracias gracias Manuel yo quería complementar lo que dice Manuel por el tema de los centros financieros hay un banco en Suiza muy prestigiado que se llama Julius Baer y así de los de los grandes bancos suizos y un día un funcionario de Julius Baer se enojó con el banco y difundió una serie de documentos enteros entonces ahí es cuando se supo que ese banco ocultaba a sabiendas los dineros de muchos criminales internacionales de dictadores y de todo tipo de gente horrorosa entre ellos de Mario Arturo Acosta Chaparro que fue el artífice de la guerra sucia en Guerrero que ayudó con la dirección federal de seguridad a introducir el cultivo de la amapola a Guerrero y que guardaba millones de dólares en Julius Baer no se puede entender la criminalidad no solamente el narcotráfico sino en general la criminalidad si los criminales no tienen la certeza de que van a poder lavar su dinero y guardarlo para usarlo cuando mejor les convenga y para eso sirve todo el sistema financiero internacional ahí yo diría que no todo está controlado por Washington hay otros poderes Suiza que nos miran siempre de arriba para abajo a todo el mundo ellos son los grandes lavadores y escondedores de dinero los británicos pero también los chinos en Shanghai Hong Kong y Macao los rusos en Moscú los sudafricanos en Johannesburgo o sea todos los grandes centros financieros y los paraísos fiscales sirven para que la gran criminalidad pueda seguir operando con éxito en el resto del mundo pero quien maneja a final de cuentas esos grandes centros financieros los grandes bancos estadounidenses y británicos principalmente cada vez cada vez es menor su participación porque tienen competencia más fuerte y más eficaz los chinos y los rusos no dependen de esos bancos gringos gracias gracias Temoris gracias Alejandro gracias Manuel nada más para cerrar mi querido Alejandro Almazán que también le has metido al tema hay un actor que ha quedado fuera en los medios en la comunicación en la información Miguel Ángel Félix Gallardo este y que además de esas casualidades o causalidades pues el pasado 15 de este mes hace 5 días pues salió de Puente Grande fue internado en el hospital tenemos un video el video está en está en off pero como está subtitulado es una entrevista que le hizo una periodista de Telemundo el año pasado en donde pues él precisamente le preguntan sobre su involucramiento en el homicidio de Enrique Camarena y él habla ahí si puedes ir poniendo el video así que no tiene usted ahí cuando se le está se le está hablando a este personaje a Félix a Miguel Ángel Félix Gallardo pues él prácticamente dice pues quienes cometieron ese homicidio pues lo han pagado lo han pagado de muchas maneras unos con su vida y quien haya sido dice pues están presos y lo siguen pagando tanto autores materiales o intelectuales y es precisamente ya lo había él comentado hace muchos años atrás esto de lo del cártel de Guadalajara que fue que se hizo público también que no existía el tal cártel etcétera y este hombre que tiene 76 años que también está preso este sí no salió este sí nunca salió y le preguntan le hacen le hacen la pregunta y usted quiere salir es mayor de edad no veo que tenga posibilidades lo acababan de operar estaba internado en un hospital el año pasado le habían quitado era la sexta hernia que le quitaban también muy deteriorado la salud pero es un personaje que tampoco ha adquirido los reflectores que creo que también tendría que haber adquirido Alejandro Almazán tu micro ya sí perdón finalmente Félix Gallardo es el es el gran capo ¿no? es decir es el que tanto los exgobernadores en aquel entonces de Sinaloa que tenían el poder ¿no? Leopoldo Sánchez Celis este Toledo Torro Corro que eran así como sí Corro que son como los prácticamente los que eran los capos en Sinaloa ¿no? estos dos gobernadores que venían de la ala cardenista ¿no? hay un libro muy interesante es una pena que casi ya no existe este libro ¿no? se llama Desde Nabolato Vengo de este José Alfredo Bojorquez el abogado de Amado Carrillo que el día que lo presentó en la feria de minería en el 99 llevó banda sinaloense y después desapareció lo levantaron y ya no se supo más de del abogado de Amado Carrillo pero es un libro muy interesante este desde Nabolato Vengo que viene como desmenuzado toda la la historia del narco y todas las corrientes de Lázaro Cárdenas ¿no? y luego pues como viene Echeverría Miguel de la Madrid de Tese bueno pues ya otra la del gobierno pero a mí lo que me parece importante es de Félix Gallardo porque él es el capo ¿no? de hecho en esta carta que en esta noticia que salió de Milenio de esta carta que le entregó Caro Quintero a Aristóteles Sandoval la funcionaria le cuenta al reportero que es también amiga de Félix Gallardo y que Félix Gallardo le entregó el libro este de Ema y las bueno este libro de Anabel se llama Ema y no sé qué otra cosa y este y en la primera página Félix Gallardo le escribió le dijo para el hombre que supo que en vida será recordado es decir porque sabe porque sabe Félix Gallardo quién es él es realmente el verdadero capo no, no es el jefe de jefes esta también es toda una historia que los periodistas han creado Teodoro Bello no escribió la canción pensando en Félix Gallardo ¿no? pensó más en Amado Carrillo que era el momento que él era el capo de capos en ese momento Amado Carrillo pero sí o sea si lo si lo si lo trasladamos a lo que realmente significa Félix Gallardo sí sería el jefe de jefes no de la canción pero sí del jefe de jefes ¿no? porque fue el que controló todo ¿no? fue el que hizo que el que tenía mucho mayor sabiduría el que tenía en este sentido como más la idea del negocio y era el que estaba avalado prácticamente tanto por el gobierno mexicano como por el gobierno gringo entonces Félix Gallardo será o sea cuando muera empezarán a salir muchísimo empezarán a salir muchísima información de él hay un libro ¿no? bueno Diego Osorno escribió un libro que se llama El cartel de Sinaloa en donde bueno aparentemente ahí entrevistó a a través del hijo entrevistó a a Félix Gallardo pero la entrevista que le hace esta periodista de Telemundo que se le hizo el año pasado antepasado es así como muy pasado es como muy muy es muy es fundamental clarifica muchas cosas ¿no? en el sentido de que pues no hubo solamente un tipo matando a Camarena ¿no? sino había varios son varios los autores intelectuales y materiales ¿no? así que bueno pues seguramente Félix Gallardo en algún momento tendrá o lo van a poner en ese lugar que han puesto a Caro Quintero ¿no? Caro Quintero era el narco que tenía el charme el narco que enamoraba ¿no? a las personas ¿no? era como el public relation del cartel pero Félix Gallardo era el cerebro yo creo que pues habrá mucho que contar de Félix Gallardo al igual que de Kiki Camarena Kiki Camarena creo que también es un personaje al que solamente se le ha victimizado ¿no? y se le ha re-victimizado pero si si se le busca cuando yo estuve medio investigando algunas cosas para un documental de de Camarena pues me encontré ¿no? me encontré hasta con amantes de Camarena etc y que te hablaban de pues de que no no era no era este rancherito que llegó diciendo bueno que era un campesino y que estaba traficando drogas sino pues no no era prácticamente sabido de los narcos que era un agente de la DEA pues Alejandro Almazán Manuel Hernández Borbolla Temuris Greco como siempre muchísimas gracias les mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla abrazote gracias 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 por la gente cuídense compañeros chau 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 chau